Música Hoy en el Espacio Emprendedor de la Universidad Politécnica de Valencia conocemos a tres emprendedores y la empresa Luf Energy. Chicos, bienvenidos a Luf Energy, soluciones de recarga para vehículos eléctricos. Luf Energy fue una empresa que nació para solucionar el problema que tienen actualmente los coches eléctricos a la de cargarse. Las soluciones que existían en el mercado eran caras, no eran accesibles y eran muy complicadas. Entonces Luf Energy decidió solucionar todo ese problema con soluciones mucho más económicas, mucho más accesibles y mucho más flexibles. Un coche eléctrico se cae a través de un Worldbox. Un Worldbox es un aparato que lo que hace es comunicarse con el coche para, dijéramos, llegar a una carga. Es un protocolo que está estandarizado desde hace 10 años a través de una normativa internacional. Entonces, los aparatos en el mercado estaban a partir de los 1.000 euros. Nosotros hemos conseguido bajarlos un 20-25% con respecto a lo que había en el mercado. Y la instalación te puede costar entre unos 1.100-1.200 euros. En un viaje privado, en un coche comunitario que es un poquito más grande, pues hasta los 1.500-1.600. Pues bueno, esta es la mesa que utilizamos un poco para modificar productos y sobre todo para investigar y adaptar los productos a los clientes. En este caso tenemos un Worldbox, que es lo que es el punto de carga de pared, que lo estamos adaptando a lo que el cliente requiere. Entonces, esto es lo que es el pequeño ordenador que lleva el punto de carga, que es una unidad de control. Y de aquí ya tiramos la corriente a lo que es la pistola. En este caso es para un Nissan Leaf y viene con el conector americano, que es el SAE J1772. En otros casos, como es el Renault Zoe, viene con otra pistola, que es la pistola Menikes. ¿De acuerdo? Diferencias entre las dos. Pues esta solo aguanta en tensión monofásica y esta incluso puede aguantar en trifásica. Este sí que lo reconoceréis. Es el conector suco habitual. Por ejemplo, las motocicletas o, por ejemplo, el Twizy que hemos visto ahora, se cargan con este tipo de conector. Entonces, muchas veces, si se va a estar cargando de forma habitual con este tipo de conectores, pasamos a conectores más industriales, que estos son los que podemos encontrar en una fábrica. Que estos sí que aguantan tensiones de este calibre durante más tiempo. Tenemos instalados alrededor de unos 40 puntos cercanos alrededor de toda España, sobre todo en Madrid y Barcelona, que son las capitales donde la gente más ha adquirido vehículos eléctricos. Tanto tanto para coches eléctricos como para motos eléctricas. Hemos ganado el primero Bancajones Emprendedores de la última edición. Fuimos uno de los ganadores como proyecto empresarial. Luego también hemos ganado el Low Carbon Program Incubator, que es un programa de la Unión Europea para programas de reducción de CO2 relacionados con la energía, que lo organiza en Intocación para toda España. Realmente los premios, pues bueno, nos hemos presentado a muchos de ellos, porque tenemos mucha documentación realizada y porque tenemos gente que se ha dedicado a esto durante mucho tiempo. y seguimos presentándonos, actualizando nuestro plan de empresa, explicándonos lo que somos, porque en fin, consideramos que es un parante por el prestigio, ¿no? Pero realmente lo que nos interesa y lo que nos divierte y lo que queremos que siga adelante es conseguir nuevos clientes, conseguir nuevos productos, conseguir, dijéramos, nuevas prestaciones. Digamos que un coche eléctrico consume muy poco energía, alrededor de 1 euro o 2 euros cada 100 kilómetros, ¿no? Comparar con la gasolina, que suelen ser entre 5 o 7 o 8 euros, pues es un tema económico. La segunda ventaja es el tema, dijéramos, ambiental. Cuando hablamos ambiental, hablamos también tanto de la energía que no contamina, dijéramos, la energía es una energía limpia, es una energía eléctrica, no tira CO2, no quema combustible. Y por otro lado, el tema acústico, ¿no? No hace ruido para las ciudades, solo hace el ruido de rozamiento de la rueda con el coche. Entonces, si tú tienes un coche eléctrico, nos damos cuenta que no hace ningún tipo de ruido. Entonces, respecto a las ventajas ambientales, un coche de combustión, como es el coche de gasolina, es un coche, dijéramos, que parte de su energía, el 70% la desecha. El coche eléctrico, es todo lo contrario, el 90% de su energía, dijéramos, que se desecha el 10%, ¿no? El coche de combustión, pues está alrededor del 33%, dijéramos, de rendimiento, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que es mucho más limpio, ¿no? Que, dijéramos, no contamina, no genera CO2, no genera CO2. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos? Yo soy Luis Sebastián, soy el director de desarrollo de negocio de Lug Energy. Llevamos trabajando, pues, un año y medio en este proyecto y, bueno, estamos aquí a fuego los tres. Víctor, que es el encargado de coordinar este equipo normal y lluvioso, y Luis Tejalvo, que se encarga del desarrollo de producto y de operaciones. Pues, bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir hasta un sistema de orientación de vehículo eléctrico, así instalado por Lug Energy, y Luis nos va a enseñar cómo cargar la moto eléctrica de esta forma. ¿De acuerdo? Así que si nos acompañáis. Bueno, chicos, acompañadme y vamos a ver cargar una moto eléctrica. Lo primero que hemos hecho es abrir lo que es el arcón. Aquí dentro del arcón tenemos lo que es el cable de carga, ¿de acuerdo? Y con un enchufe tradicional lo que haríamos es conectarlo al punto de carga. En este caso, como veis, el punto de carga tiene un automático diferencial, lo que activaríamos sería el automático para dar corriente y lo dejaríamos cargando. En este caso, esta moto, conforme las condiciones que está, tardaría alrededor de dos horas y media en cargarse. Una carga completa de una moto eléctrica puede rondar los 60-70 céntimos de electricidad. No sé si lo llegáis a escuchar, pero se escucha ya como el ventilador del cargador, aquí abajo, está en marcha. Bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.